Entran a la derecha, discúltenme, a la izquierda, salen a la derecha. Este lugar está al frente, hasta 10 días estamos cerrados. Ahora entramos desde aquí, la puerta de todas las naciones o puertas de jefes. Pasamos al frente, estamos en la escena de Río Vida. Ya por favor, miren, entramos desde este lugar, la puerta de todas las naciones, tiramos al frente, esto es camino de ejercicio, no pasamos porque perdemos el tiempo, por favor. Al frente, estamos a la escalera del frente del norte del palacio de Apatán Este, palacio de la Contrana. Tiramos al frente, escalera del Este, escalera del Este, al frente. Estamos al frente del palacio de Cien Columnas, palacio de Cien Columnas. Pasamos al frente, estamos alrededor del Cien Columnas, pasamos al frente del Tesoro. Este lugar es Tesoro. Entonces, tiramos alrededor y pasamos alrededor del palacio de Hadís. Continuamos con el palacio de Apatán Este Tercero. Esto es Tachara. Pasamos alrededor, salimos alrededor del Este. Si continuamos hasta el final, otros lugares, cien columnas, otros lugares, no hay ninguna mucho que pueda mirarlo. Esto es el más, todos los artefactos, todos los lugares basados en arqueología. Está situado en este lugar. Esa puerta se ve, la puerta norte, la puerta norte se ve. Este es el palacio de Apatán Este Tercero. Pero se ve la puerta. No, no hay ninguna puerta, solo hay una construcción. Muro, este es el número de 14 metros altos. Este es también el mismo, mira, 14 metros altos. Entonces, casi de 85 por ciento de todos los lugares están en este tamaño de Heido Moeslau. Entonces, ahora, ahora, Chutu.